Hola, ¿qué tal? Soy Marco Baldo, la foca de la pardo, y hoy les traigo un relato de Mario Benedetti. No haré dedicatorias, porque soy una foca muy pola. Se titula La noche de los feos, y dice así. 1. Ambos somos feos. Ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido, desde los 8 años cuando le hicieron una operación. Mi asquerosa marca junto a la boca, viene de una quemadura feroz, ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación, por los que a veces los horribles consiguen arrimarse un poco a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá a eso es lo que nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos de la entrada de un cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos con simpatía, pero con oscura solidaridad. Allí fue donde registramos ya desde la primera ojeada nuestras respectivas soledades. En la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas, esposos, novios, amantes, abuelitos, vaya uno a saber. Todos, de la mano del brazo, tenían a alguien. Solo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas. Nos miramos las respectivas realdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba, de mi vieja quemadura. Por fin entramos. Nos sentamos en filas distintas, pero contiguas. Ella no podía mirarme, pero yo, aún en la penumbra, podía distinguir de su nuca los pelos rubios. Su oreja fresca, bien formada, era la oreja de su lado normal. Durante una hora y cuarenta minutos, admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y de la suave heroína. Por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. Mi animadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios, pero también para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizá debería sentir piedad, pero no puedo. La verdad es que son algo así como espejos. A veces me pregunto qué suerte habría corrido el mito si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido o el ácido le hubiera quemado la mejilla. La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato en un café o en una confitería. De pronto aceptó. La confitería estaba llena de gente, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre ellos, quedaban a nuestras espaldas las señas, los gestos de asombro. Mis antenas están particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza, ese inconsistente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico. Pero esta vez ni siquiera era necesaria mi adestrada intuición, ya que mis oídos alcanzaban para registrar murmullos, tosecitas, falsas carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés. Pero dos fealdades juntas constituyen en sí mismas un espectáculo mayor, poco menos que coordinado, algo que se debe mirar en compañía, junto a uno o una de esos bien parecidos. Nos sentamos, pedimos dos helados, y ella tuvo coraje, también eso me gustó, para sacar de su bolso un espejito y arreglarse el pelo. Su pelo es lindo. ¿Qué estás pensando? Pregunté. Ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma. Un lugar común, dijo. Tal para cual. Hablamos largamente. A la hora y media hubo que pedir dos cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto, me di cuenta que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en un casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirarme a fondo. Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad? Sí, dijo todavía mirándome. Usted admira a los hermosos, a los normales. Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente y que ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida. Sí, por primera vez no pudo sostener mi mirada. Yo también quisiera eso, pero hay una posibilidad, ¿sabe? De que usted y yo lleguemos a algo. ¿Algo como qué? Como querernos, caramba, o simplemente congeniar. Llámele como quiera, pero hay una posibilidad. Ella frunció el ceño, no quería concebir esperanzas. Prométame no tomarme como un chiflado. ¿Prometo? La imposibilidad de meternos en la noche, en la noche íntegra, en los curos total, ¿me entiende? No. Tiene que entenderme. Lo oscuro total, donde usted no me vea, donde yo no la vea, su cuerpo lindo, ¿no lo sabía? Se sonrojó, y la hendidura de la mejilla se volvió súbitamente escarlata. Vivo solo, en un apartamento, y queda cerca. Levantó la cabeza, y ahora sí me miró preguntándome, averiguando sobre mí, tratando desesperadamente de llegar a un diagnóstico. Vamos, dijo. Dos. No solo apagué la luz, sino que además corrí la doble cortina. A mi lado ella respiraba, y no era una respiración afanosa. No quiso que le ayudara a desvestirse. Yo no veía nada, nada, pero igual pude darme cuenta de que ahora estaba inmóvil, a la espera. Estiré cautelosamente una mano hasta hallar su pecho. Mi tacto me transmitió una visión estimulante, poderosa. Así vi su vientre, su sexo, sus manos también me vieron. En ese instante comprendí que debía arrancarme, y arrancarla, de aquella mentira que yo mismo había fabricado, o intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso. No éramos eso. Tuve que recurrir a mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente hasta su rostro, encontró el surco del horror, y empezó una lenta, convincente y convencida caricia. En realidad mis dedos, al principio un poco temburosos, luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara, y pasó, y repasó el costurón y el pellejo listo, esa isla sin barba de mi cara siniestra. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices. Luego me levanté, y descorrí la cortina doble. Y bueno, esto es Mario Benedetti, que cuando hace narrativa también hace poesía. La noche de los feos. Bueno, espero que... Espero que todos sean lindos. Ah, sí, yo sé que todos son lindos. Besitos para todas. Abrazos para todos. Denle like. Pásenme sugerencias. Compartan con sus amistades. Póngannos en sus mundos de Facebook y en Twitter. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Levantó la cabeza. Y ahora sí me murió. Me murió. Corté. Ah, ya sé. Esta se le dedico a todos los maestros que van a cerrar el aeropuerto, que no me importa un comino, pero que también cierran todas las posibles formas de volver a mi casa en las noches. Para ellos, la noche de los feos. Para ellos, la noche de los feos. Bien merecido. Chao.